¿Para dónde va Colombia? Es necesario tener capacidades inversas y análisis racional de lo que hemos vivido y estamos a punto de vivir. Mucho más cuando pareciera que el presidente actúa como un loquito y va a un foro mundial a bombardear de manera civilina las finanzas de Ecopetrol pidiéndole a los bancos que no financien más extracción de combustibles fósiles. ¿O sale a decir que tenemos el peor servicio de salud del mundo contradiciendo las cifras de The Economist y a millones de colombianos que pensamos lo contrario? Pues bien, Duncan en este importante libro, donde hace la historia sobria de un país ebrio, escanea de manera científica las razones que llevaron a Uribe al poder y a que subiera como palma y cayera estrepitosamente como coco. Y se luce explicando las motivaciones que hicieron crecer el fenómeno de Hernández y las razones por las que Petro tuvo una narrativa de su tesis y su oposición muy superiores a las torpemente usadas por el centro o despilfarradas por la derecha. Para él, y lo analiza en detalle, la dinámica de la fabricación de la historia obligó a los uribistas y derechistas a dar explicaciones permanentes sobre sus responsabilidades y a la opinión pública a olvidarse de los vínculos de izquierda con las guerrillas y de las responsabilidades en el conflicto. Y acierta Duncan cuando afirma que el éxito de Petro fue haber sabido explotar la indignación y el hastío hacia la tecnocracia de derecha y la élite económica. Y más aún, cuando enumera los riesgos que traerán las iniciativas que conlleven grandes desequilibrios macroeconómicos o una crisis en la prestación de los servicios básicos como la salud. Mucho más hay en este libro, en donde también anuncia que Petro pretenderá convertirse en un líder de la izquierda latinoamericana creyéndose un estadista de marca y proponiendo temas mundiales así nos cause los desbarajustes de marras que ya estamos comenzando a sufrir.